¿Quién es Aura Vizcaya? Mi mamá es educadora de educación inicial, lo que le llaman preescolar, y es autista. Soy diagnosticada con autismo nivel 2 de alto funcionamiento y dentro de esa umbrela o paraguas tengo ansiedad, ADHD combinado, el cual es trastorno de déficit de atención e hiperactividad y también tengo desorden en el procesamiento sensorial. Hija de padres venezolanos, naciste aquí en los Estados Unidos. ¿Qué estudiaste? Estudié, mi primera carrera fue máster en cosmetology, cual es cosmetología. Y al ser mi hijo diagnosticado con autismo, solamente me tomó un día para cambiar de profesión. Me divorcé completamente de la cosmetología y comencé a estudiar todo lo que tenía que ver con el autismo antes de estudiar educación inicial. Llegas entonces al mundo del autismo por tu hijo Mauro, ¿verdad? Por mi hijo Mauro. Que es el mayor de tus dos hijos. El mayor, tiene 16 años en este momento. Bueno, ¿a qué edad te enteraste, o sea, a qué edad de él que tenía autismo y cómo fue esto? Sabes que llegaste y empezaste a estudiar mucho del autismo. ¿Cómo se da esto? Él tenía el hito del desarrollo completamente lo que se llama normal, que es lo típico que conocemos. Y después de un episodio de los 19 meses, para de hablar inmediatamente. Me tomó una semana saber que algo estaba pasando porque perdió el contacto visual. Ya no jugaba de la manera que jugaba, sino que comenzó a alinear juguetes, a darle vuelta a las ruedas del carro. Y era como que estaba él, su persona, su cuerpo, más no él dentro de su esencia. No volteaba a mirarte, no te daba el contacto visual, no te respondía cuando lo llamaba. Fui al pediatra, pedí todo su récord y comencé a investigar qué está pasando. Viaje a Colombia, viaje a Venezuela, fui a la Florida a buscar varios diagnósticos y opiniones. Porque te dicen que es el lenguaje, te dicen que es un niño que está consentido porque era el primer hijo, el primer nieto. Entonces, pues no está pasando nada, solamente espera. Y la intervención temprana es muy importante. Comencé a viajar buscando repuestas hasta que conseguí el diagnóstico. Y cuando me dijeron que es autismo, simplemente te entregan un diagnóstico, más no te dicen qué hacer, qué es, cómo debes de hacer después de ese día. Entonces comencé por mi cuenta a investigar, a ir a conferencias, congresos y me metí en el mundo de la neurodiversidad. ¿Cuándo supiste que tú eras autista también o cómo se dio este proceso? Siendo adulta, a los 38 años. ¿Y también por eso, por tu hijo? O sea, porque primero que bajo esa investigación empiezas tú también a darte cuenta, oiga, pero yo hago esto, yo soy así, ¿cómo es? Sí, durante mi adolescencia le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Tenía muchos problemas con los números. Me decías un número y yo anotaba otro. Pero más adelante era la sociabilización. Me costaba mucho sociabilizar. Yo llego a un lugar y yo llego y ahí estoy callada hasta que le llaman romper el hielo. Pero lo tienen que romper conmigo, yo no lo voy a hacer en ningún momento. Y pasaron los años con lo de mi hijo, me hacía preguntas. Mas no indagaba de que esto tiene que ser autismo. Pero ya en mi relación como pareja, la convivencia no es igual a la típica. Y él mismo me preguntaba, ¿por qué tú actúas de esta manera? ¿Por qué te molestas cuando te rompen una rutina? Ejemplo, mañana vamos a ir a un restaurante a las 6 de la tarde. Y me dice, ya no vamos a ir a ese restaurante, vamos a ir a otro o cambiamos de planes. Y a mí se me viene el mundo abajo completamente. Y ya yo no sé cómo funcionar. Es como que quedo en blanco, no sé qué hacer. Me sobreestimulo. Y empecé a indagar, necesito una evaluación para ver qué está pasando conmigo. Yo jamás me imaginé que me iban a dar el de autismo, te soy sincera. Y cuando me ve el neuropsicólogo, su respuesta es, después de varias consultas, porque no lo hacen en un mismo día, a mí me lo hicieron en 4 días. Me dice, tú tienes autismo nivel 2 de alto funcionamiento. Me explicó el por qué. Y en cada área que me lo estaba explicando, me estaba describiendo completamente. ¿Por qué el diagnóstico o por qué obtener una evaluación? Desde mi punto de vista, lo considero importante porque tienes la herramienta para trabajar en eso que se te dificulta, que te reta, que no tienes esas respuestas de cómo hacer para iniciar a hacer algo. A mí me cuesta mucho la función ejecutiva. Yo puedo hacer mi horario, pero no sé cómo iniciarlo. Algo que a ti te puede parecer muy sencillo. Entonces me da las herramientas de cómo hacerlo o poderlo conversar con mi pareja o con otros familiares de que me ayuden en estas áreas determinadas. Claro, y ya tú sabes también, vamos a decir, cuál es tu limitante, digámoslo así, y lo puedes esterilizar con otras personas para que sepan que no es por otra cosa, sino porque es una limitante que llevas. Exactamente. Te doy ejemplo. Cuando hablo, te puedes dar cuenta que miro a todos lados, pero si me quedo mirándote fijamente, pierdo el hilo y me enfoco en el color de tus ojos, si lo tienes dilatado, me voy completamente y pierdo el hilo. Para entonces poder concentrarme, tengo que mirar hacia otro lado. Y mucha gente te dice, tienes que mirar de frente, no puedo. Ya se complica. Ya se complica la situación. ¿Qué es autismo día a día? Autismo día a día. El nombre viene, obviamente, por mi hijo, por su condición de autismo, pero día a día es el diario vivir. Los retos son, yo no lo diría día a día, sino minuto a minuto. Te puede cambiar todo, planes, absolutamente todo. Pero le llamo día a día porque es un aprendizaje. Vas desaprendiendo para aprender todo eso que te enseñaron desde pequeño, que tienes que seguir, todo eso te toca desaprenderlo para volver a aprender y vivir una vida paralela. De ahí parte el nombre de autismo día a día. Y si te das cuenta, tiene un paraguas porque debajo de ese paraguas caen otras condiciones. Porque para tener autismo debes de tener mínimo dos condiciones en adelante. Cada persona es distinta porque ninguna tiene la misma condición. Y ese paraguas está conformado por rompecabezas. Y para mí el rompecabezas es la pieza que falta para saber qué es en realidad el autismo. Porque no hay un examen de sangre, de orina, que te diga, oh, vamos a sacarte la sangre y da positivo en autismo. No lo hay. Es una prueba y eso ya lo hace que pueda ser muy sí o no, ¿no? O sea, dependiendo de la percepción y el conocimiento de la persona que le haga la prueba al niño, ¿no? Importante, importante porque hay muchos profesionales no capacitados en el área. No estoy diciendo que sean malos o que sean mejores, simplemente que no están capacitados en el área y arrojan un diagnóstico y muchas veces son erróneos. Y tienes a tu hijo bajo esa condición que no es la que tiene. Bueno, autismo día a día es la organización sin ánimo del libro que tú tienes. Sí. ¿Por qué organizar, o sea, o por qué crear una fundación? Obviamente tú lo haces, tienes tu problema, tú buscas tus soluciones y adquieres un amplio conocimiento. ¿Por qué hacer una organización sin ánimo del libro? Mira, Andrés, lo comencé como un grupo de apoyo para padres. En mi cabeza jamás estuvo hacerlo una fundación sin fines de lucro. Lo inicié dentro de los mismos centros de terapia porque las mismas terapeutas me decían ayúdame a traducir, ayúdame a explicar, comparte la información que tú tienes a raíz de todo lo que has ido investigando, igual los doctores. Y entonces ya los pediatras le daban los números a los papás y me llamaban y yo daba esas conexiones, esa información, esas herramientas para que ayudaran a sus hijos. Entonces, años más tarde, te estoy hablando aproximadamente unos 8 o 10 años más tarde y la voy a nombrar, espero que sí se pueda, Norma Zúñiga de la Cámara de Comercio Hispana me dice, tú no puedes continuar como un grupo de apoyo para padres. Entiendo que lo estás haciendo de corazón, pero también debes de darle un sentido, una misión, una visión y continuar adelante. Y se dio, me dieron la mención año y medio después de 501-C3 y mantengo la visión de crear comunidad porque no hay comunidad para la neurodivergencia. No estoy hablando únicamente del autismo, sino todo lo que cae dentro de ese paraguas. ADHD, que casi no se hablan de ellos, que no hay la capacitación para trabajar con niños dentro del ADHD o TDAH en español, igual que la dislexia. Son espectros, al igual que el autismo, son amplios. Y de ahí nos podemos ir a un sinnúmero de condiciones que cuando se habla ya afuera en la sociedad sobre salud mental solamente se refieren a ansiedad, depresión. Pero ¿qué pasa con el resto? No tenemos una inclusión, está escrita, pero no se lleva a cabo. Como fundación siempre digo no estoy para competir, estoy para completar. Porque si llegamos a los 12 años, en el caso de mi hijo y que lo estoy viviendo hoy en día, no hay terapia, no hay lo suficientes terapistas, no hay inclusión. Toda la intervención que muchas veces los padres que están comenzando en este camino lo ven poco cuando tienen 3, 4 años, pero cuando llegas a 10 te das cuenta que va disminuyendo. Y cuando llegas a 12 se acabó. Pero el autismo continúa. ¿Y entonces qué ayuda hay? Se quedan en el aire. Mi hijo hoy en día está en un cuarto. Obviamente tiene depresión, aparte del autismo, tiene lo que es PTSD causado por un abuso que sufrió dentro del colegio. Cuando lo llevo a psicólogo me dijeron, no podemos atenderlo porque no ha tratado de suicidarse y no ha tratado contra otras personas. Entonces ahí tú dices, ¿dónde está la intervención? ¿Debes de esperar hasta que esto pase? O sea, llegar al límite para que ahí sí lo atiendan, guau. Entonces esa es parte de la misión de autismo día a día. Crear comunidades, que seamos uno solo, que nos escuchen, que haya una verdadera intervención, respeto, comprensión, para que se pueda lograr una inclusión. Precisamente inclusión, ese término lo has utilizado bastante. Y sé tu punto de vista. ¿Cuál es ese punto de vista de la inclusión? ¿Dónde está la inclusión acá en este país? Donde se habla de inclusión en muchos temas, pero hay ciertos vacíos. ¿Qué es la inclusión para ti? Que estemos en el mismo lugar. Que todos sean tratados iguales. Con adaptaciones o modificaciones, pero que estén allí. Te explico. Yo soy maestra de educación inicial. Y tengo, tú lo has conocido, un family child care, que es una guardería avalada por el Estado dentro de una casa. Pero todos los días me llaman madre, diciéndome, hasta hoy fue el último día de mi hijo en la guardería. No puede seguir hiriendo porque es hiperactivo, porque llora mucho, porque no le gusta pintar con témpera. Porque allí ya viene lo que es la parte sensorial. No está la modificación, no está la adaptación. Y no hay personal capacitado para trabajar con ellos. Se supone que la base de todo está en la educación inicial. Si no hay la capacitación en ese ámbito, ¿qué esperas cuando llegue a primaria? Hablemos de primaria. Llegan a primaria, hay un programa de educación individualizado, pero ¿qué pasa? En un mismo salón hay varios grados, varias condiciones y varios niveles de condición. Te están hablando de que hay un niño, hay ocho niños, y tú vienes de un país donde esto no existe. Y te dicen, va a haber ocho niños en un salón, cuatro maestras. Y sin saber, con el desconocimiento, tú vas a decir, wow, qué maravilla. O sea, dos niños por maestra, va a aprender maravillosamente. Pero no te están diciendo, porque no pueden decirlo. Vamos a estar claros, no lo pueden decir. Pero hay varias condiciones, varios niveles, varios edades, porque son varios grados. ¿Tu hijo realmente va a avanzar allí? ¿Se va a estancar o va a retroceder? Es una interrogante. Entonces, no se sabe. Porque si tú estás conmigo, tú no eres verbal, y yo tengo una agresividad, vamos a llamarle así, aunque no estoy discriminando ningún tipo de condición. ¿Qué vas a aprender tú de mí? ¿Y qué voy a aprender yo de ti? Está la teoría de Bandura, que todo ser humano aprende modelando o copiando. Y si tenemos una condición, ¿cómo vas a copiar? ¿A quién vas a copiar? Necesitas una persona sombra, o un niño sombra, que tú puedas modelar. Si tú no hablas, alguien que hable. Si tú eres agresivo, alguien que te ayude a hacer, que sea comprensivo, y te diga, no pegamos, jugamos. Si no lo hay, vas a aprender a pegar. Claro, es difícil. Es difícil. Y como papás, que somos de otros países latinos, no tenemos esta intervención, vamos a decir, por supuesto, claro que sí, son ocho alumnos, cuatro maestras, va a estar súper bien, pero no sabemos que está pasando puerta cerrada. A esto le sumamos de que estos niños los sacan al comedor a distintas horas, al patio a distintas horas. Y si tú le preguntas a tu hijo neurotípico, que neurotípico es esa persona que está dentro de la normativa, no tiene ninguna condición. ¿Tú has visto a los niños que tienen autismo? No, no lo ha visto, no lo conoce, no sabe ni siquiera que eso existe. O sea, que no hay esa inclusión que uno pensaría que la debería haber. Exactamente. Y a medida que va creciendo, esto va desvaneciendo. Cuando estás en la edad adulta, me pasó a mí en el college, el simple hecho de que tú me cambies de mi estación, mi zona de confort, ya me acaba con mi día. O sea, yo no sé qué me estás hablando después, no sé qué tengo que aprender, nada, me desregulo. Y decían, hoy vamos a hacer una dinámica, todo el mundo se va a cambiar de puesto. Y yo levantaba mi mano y decía, yo tengo autismo. Y no puedo. O sea, si me hacen eso, ya pierdo el enfoque. Tienes que hacerlo. Porque si no estás rompiendo todo y aquí tú no te puedes imponer. No me estoy imponiendo. Necesito una adaptación, necesito una modificación. Si tú me cambias, me estás rompiendo mi sistema. O sea, básicamente no hay esa inclusión con esas personas neurotípicas. No lo hay. Si tú vas a un parque público y te das cuenta, no todos los parques públicos están adaptados para los niños con algún tipo de condición. Los que más están adaptados son los que tienen silla de ruedas. Pero no todos los parques están así. Ahora bien, si te vas a la parte de autismo, hay niños que tienen autismo y corren. No están cercados los parques. Como papá, tú vas a decir, no puedo ir al parque porque mi hijo va a salir corriendo. Tengo otro hijo que es neurotípico que se va a querer tirarse del tobogán. ¿Qué pasa si sale corriendo y un carro lo atropella? Para evitar, no sale. Y la idea no es encerrarlo. También vi en una entrevista que tú estabas haciendo que hablabas de los datos, que no tampoco hay mucha información de esto del autismo y que uno de cada 44 niños puede tener autismo. Hoy en día es uno en 40. Y las cifras eran viejas. Sí, las cifras son viejas. Sí, no, siquiera era algo actual. Yo saqué... Esta data es vieja y está allí. Lo que hay es que leer y buscar esa letrica pequeña como cuando vas a comprar el carro que es lo que debes enfocarte. Si tú te metes en esa página vas a ver que la letrica pequeña dice que lo hicieron en el 2018 y lo publicaron en el 2023. Y uno de 40 niños en los Estados Unidos en edad de 8 años tiene autismo. Pero bien, si lo lees bien esto lo hicieron, esta data la recolectaron en solamente 11 estados. Ni siquiera la mitad. Es algo representativo, no lo es. Y es un número alto, de todos modos. De todos modos es alto. Para hacer algo no representativo es preocupante porque muy seguramente hay mucho más. ¿Cuál es esa dificultad como non-profit, o sea, como organización de un sistema de lucro? ¿Toda esta falta de información o qué más hay? Falta de información en la comunidad neurotípica que es esa la que llamamos normal. Falta de compromiso porque nadie quiere educarse, por así decirlo, sobre la condición si no te ha tocado la puerta. Cuando te digo tocar la puerta es que tu hijo haya sido diagnosticado hasta que no llegue ese momento. No quieres involucrarte. Solamente recibes el ¡Ay pobrecito! Están enfermitos. Y ojo, no es una enfermedad. Yo no te contagio el autismo. Es una condición que es de por vida. Y la están monopolizando con que la cura. No hay cura. Ojalá lo hubiese. No la hay. La comunidad no está informada, no está educada, no hay el compromiso, la comprensión para llegar a la inclusión y con este el respeto. No hay eso como podemos ayudar, como podemos ser parte de, así sea, voluntariando. ¿Por qué razón? Yo nombro mucho la parte de los útiles escolares. Sí, la comunidad da muchos útiles escolares, pero como padres neurodivergentes, porque donde hay un niño con autismo, hay una familia con autismo y esto es un dicho muy propio del doctor Ángel Reverol. Y es que toda la familia se vuelve autista porque tú no puedes, ah no, yo hago esto y solamente mi hijo va a hacer lo que le corresponde. Todo el mundo tiene que adaptarse dentro de ese núcleo. Y tu hijo neurodivergente necesita lápices diferentes, una manta pesada, quizás necesite cuadernos especiales donde son más amplios, donde está marcada la línea para seguir lo que es la letra en mayúscula, la minúscula, que se hace mucho en terapias ocupacionales, pero si tú vas a cualquier tienda, no lo vas a conseguir. Tienes que pedirlo. Y muchas veces tú no tienes como padre ni siquiera la información donde puedes conseguirlo. Y a veces buscamos los fondos para cada familia que tenemos dentro de la fundación hacer el estudio que necesita tu hijo según el diagnóstico y darte los útiles escolares que él necesita para ir al colegio. No es solamente la mochila y una tijera regular porque esa tijera regular no la necesita. Entonces, no hay esa inclusión porque al final de cuentas es esa la palabra inclusión. No hay esa educación donde tanto la familia neurodivergente sepa qué hacer cuando va a ir a una escuela pública y cómo abogar por su hijo. No es pelear, es simplemente saber las herramientas para que le den un IEP apropiado. Entonces, nosotros como fundación damos esa educación pero simplemente a la familia que se acerca que es aquella neurodivergente. Pero la neurotípica no dice cómo te puedo ayudar. Claro, siempre se ve el mundo aparte. Para terminar, consejo a la comunidad. Comprensión, mucha comprensión. Si usted ve a una familia en un supermercado donde el niño está teniendo una crisis sensorial por las luces, por los colores que la gente camina a los lados y son varios o fragancias, este niño se puede tirar al piso y puede tener lo que llamamos pataleta. Vas a ver que la comunidad los mira como que qué niño tan malcriado está teniendo una pataleta y la mamá no hace nada. Si no tiene las herramientas para preguntarle a la mamá cómo te puedo ayudar, no opine. Simplemente siga caminando porque el opinar muchas veces el niño tiene la conciencia para escuchar y para mirar. Desarrollan ese sexto sentido y puede ser un estallido más, la crisis puede ser más fuerte. Entonces, a la comunidad le pido mucho respeto, mucha comprensión hacia las familias neurodivergentes y si quieren aprender estamos a la orden, pueden hacerlo a través de voluntariado. Ofrecemos horas de voluntariado a aquellos adolescentes que están en high school para que sea contado para los créditos que le da tanto el condado como el estado. Muchísimas gracias. A ti, Andrés, de verdad que muchas gracias. Y te lo quiero dar de corazón porque no hay el compromiso de ninguna de las partes. Ninguna. Te lo agradezco de corazón. Gracias.